Muy buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que os encontréis muy bien y al fin puedo confirmaros de que de nuevo Sonobisque lo ha vuelto a hacer. La verdad chicos de que este anime no deja de impresionar a las personas que básicamente estén continuando viendo los nuevos capítulos o que por lo menos le haya dado una oportunidad de finalmente comenzar a verlo. La verdad que es espectacular y venimos aquí a hablar de todo este tipo de detalles y sobre todo en nombre al anime globalmente porque tengo que deciros de que es mucho más bueno de lo que seguramente estaréis pensando a nivel personal, ya sea por ejemplo a nivel general porque la verdad que estáis cuestionando mucho de cuáles son los mejores animes de las temporadas, cuáles son los más destacables. Os voy a explicar cómo funciona un poco también en el otro aspecto de vista y no solo por el de la fama principal porque os vais a sorprender muchísimo de Sonobisque hasta donde ha llegado y sobre todo también que tan increíble está siendo este porque de verdad chicos que de verdad que Club Swords creo que puede ser incluso Sonobisque el mejor anime que nos haya podido traer hasta la actualidad porque de verdad que está siendo increíble. Pero bueno, ahora entraremos en detalle porque aquí hay muchas cosas de que hablar y que seguramente prácticamente todas os vayan a encantar vosotros y también estéis de acuerdo con mi opinión. El caso chicos es que también me gustaría deciros de que os recomiendo un montón suscribiros al canal y activar la campanita porque subimos noticias de animes todos los días, de normal de uno a dos vídeos diarios y siempre uno por lo menos va a tratar acerca de noticias de este. Por lo cual si queréis tener todos los días contenido de anime, irse siempre los mejores y los primeros informados en este canal siempre será así, por lo cual ya sabéis, muy agradable suscribirse y activar la campanita para tener todos los días nuevos vídeos de animes y claramente entre ellos pues nuevas noticias. Sobre todo ahora de Sonobisque que está en emisión que seguramente muchas personas tendréis curiosidad acerca de este por lo cual si os parece una vez dicho esto vamos a empezar con este gran e increíble vídeo que trae muchas cosas que comentar. El caso chicos es que para comenzar tengo que deciros de que yo ya venía avisando de que este anime iba a marcar un antes y un después sobre todo en esta temporada porque era algo muy innovador y muy sobre todo destacable. Literalmente yo ya conocía a este casi desde que salió si no me equivoco y pues me leí los primeros capítulos del manga y yo dije ¡Buah! Esto pinta de que va a reventar y que es que el anime lo va a tener en cualquier momento y en efecto así fue. O sea al poco tiempo de sacar su manga confirmó que este iba a contar con su primera temporada de anime por lo cual claramente me aguanté las ganas de en vez de seguir leyéndolo esperar a que venga este pero ya sea por el dibujo, por la waifu, en general también por la animación que tenía pinta de mostrarnos y claramente por la historia sabía que este iba a destacar muchísimo por lo cual yo ya venía avisando desde que este finalmente dijo la fecha de estreno de que iba a venir para quedarse y que iba a ser uno de los más destacados por no decir el más destacado de toda la temporada. Por ese motivo chicos afortunadamente no me he equivocado que la verdad es que dudo mucho de haberlo hecho porque con este era como apostar todo a algo que 100% iba a ocurrir por ese motivo sinceramente tengo que deciros de que así ha sido y la verdad que está siendo incluso mucho más de lo que yo incluso hubiera apostado o sea yo sabía que iba a reventar pero hasta este nivel tan tryhard la verdad es que no me lo esperaba porque es verdaderamente increíble. El caso chicos es que claramente esta es una obra de Globes Wars que la verdad que últimamente no para de sacar nuevos animes o sea ahora mismo una emisión tiene tres que a Kevin Chan, que es Onoviske y otro más que ahora mismo no recuerdo de todo el nombre porque creo que el nombre era un poco raro pero que ese no me lo estoy viendo si no me equivoco. El caso chicos es que hemos visto como Onoviske nos ha conquistado desde el primer momento sobre todo por la historia que nos quiere mostrar ya sea por ejemplo en el punto de vista principal del protagonista el cual pues hemos podido ver como este tiene una vida pues más distinta de lo que estamos acostumbrados y como la vergüenza que por así decirlo sus muñecas que no me acuerdo exactamente de como se llamaba pues este le tenga bastante cariño y pues como sea algo que no está la gente muy acostumbrada a ello y sobre todo que tenga gran fanatismo pues claramente esto hace que destaque muchísimo su personalidad y quiera mantenerse más refugiado en sí mismo. Sinceramente pues esto es un detalle bastante novedoso porque claro es algo que no te acostumbras a que la gente pues pueda empatizar contigo y cosas así entonces para mi punto de vista es un buen concepto del protagonista que nos ha querido mostrar como que encima es más reservado en sí mismo y que lo único que le importa es hacer eso. Claramente cuando conoce a nuestra increíble nueva waifu pues ve que literalmente ella no pasa de su cara ni le vacila ni nada sino que al contrario que se impresiona y sabe incluso acerca de esto cosa que para él esto claramente es algo muy importante y que hace que de verdad pues por lo menos se interese en saber más acerca de ella. El caso es que sobre todo también llama la atención lo peculiar que es esta sobre todo porque no es la típica chica común que estamos acostumbrados a ver sino que a pesar de ser más tipo por así decirlo moderna en el aspecto de vestir que no quiere ser como las típicas demás y además sobre todo por su increíble carácter que la verdad que parecería a lo mejor ser la típica más chula, seria y tal pues es justo todo lo contrario y ser una persona súper abierta, agradable y que literalmente todo el mundo creo yo que quisiera estar con ella pues claramente esto hizo que destacara mucho más para el protagonista sobre todo también porque hemos podido ver una increíble personalidad en ella muy peculiar que sobre todo pues con el aspecto principal de la trama que es a querer ser una cosplayer pero no cualquier cosplayer sino sobre un tipo de anime en concreto el cual pues es bastante echihard las cosas como son, o sea, sigo dudando de si es echihard o es hentai no, creo que es echihard porque demasiado fanservice, dejémoslo ahí el caso es que claramente pues luego vienen aquí las fantasías del protagonista y todo que hace que sea increíble y sobre todo también pues como quieren desarrollarnos los dos puntos de vista de una chica que es más despreocupada que solo va con sus intenciones a lo que quiere hacer más un chico que literalmente pues es más reservado, quiere ayudar pero tampoco quiere intervenir en la vida de los demás, simplemente quiere ser como de utilidad pues la verdad que son dos aspectos como muy opuestos que juntos hace que sea bastante increíble verlo por lo cual esto también hace que llame tanto la atención de este anime porque claro habrá gente que diga wow, aparte del fanservice que tiene que no es que sea poco, ¿por qué también llama tanto la atención este anime? pues por ejemplo, quitando de que la protagonista es increíblemente perfecta o sea, la waifu quiero decir, claramente también los dos choques de personalidades que hay entre sí los gustos tan opuestos que tienen y tan raros pues claramente todo esto hace que se llamen más la atención y sobre todo si se pueden ayudar el uno al otro claramente el protagonista quiere mejorar y darlo todo para poder hacer mejores disfraces ya que claramente él no consigue hacer más que, por así decirlo, la parte de la cabeza de un personaje por ese motivo es como un gran beneficio para él pero también para ella debido a que ésta quiere hacer el cosplay para poder hacer realidad su sueño entonces esto hace que también pues claramente haya una conexión entre ellos que pues no puedas rechazar el caso chicos es que también quiero destacar muchísimo la increíble animación que nos ha traído Cloves Works sabemos que de normal estos hacen maravillas de anime, ya lo vimos en Wonder Egg Priority lo vimos también por ejemplo en Akevichan que está en emisión que se adaptan a todos los tipos de animación y hacen verdaderas locuras pero en concreto con solo veis que como que han querido ponerle mucho más detalle porque sabían que éste era una grandísima apuesta y que podía haber llegado mucho más lejos el caso chicos es que me parece increíble sobre todo la animación que nos han querido mostrar ya sea por la iluminación, por el diseño de personajes que es que de verdad es espectacular como hace Cloves Works para que cuando vea un manga pueda calcarlo literalmente en el anime porque es que tengo que decir de que el manga es literalmente igual por así decirlo que el anime o sea no noto casi diferencia es decir está muy parecido hecho cosa que a mí me ha sorprendido muchísimo no me lo esperaba para nada hecho de esta forma entonces para mi punto de vista esto es también muy destacable y sinceramente me parece increíble y sobre todo también chicos pues en el aspecto ya sea de los movimientos que quieren sobre todo destacar hemos visto por ejemplo en el capítulo 2 las cosas como son el increíble fanservice que había que yo digo esto no se acaba la verdad esto no se acaba o sea te lo juro que parecía la típica escena súper puntual de fanservice pero que literalmente fuera todo el capítulo eso la verdad que me dejó muy de piedra pero que igualmente fue muy gracioso y muy divertido porque hemos visto a un protagonista avergonzado junto con ella que va más a lo que va y claramente esos detalles de fanservice ya sea por ejemplo con la animación del cuerpo que sea literalmente tan fluida con tanta calidad hizo que de verdad destacara que incluso en vez de poner comentarios de no me esperaba tal fanservice o que no sé qué no sé cuánto literalmente lo que hizo la gente fue que leí comentarios por así decirlo aplaudirlo y apoyarlo diciendo esta sería la verdad la verdadera animación que tendría que tener los fanservice que si quieres destacar algo lo hagas bien porque literalmente Clover's Works en esto lo ha o sea se lo ha pasado entero literalmente si quieres hacer un buen fanservice como lo ha hecho Clover's Works sería lo indicado porque imaginaos toda la atención que ha terminado este llamando cosa que ha hecho que sea espectacular por ese motivo tengo que decir de que ha sido increíble como lo han estado animando sobre todo como quieren abusar de este claramente ya que pues se trata de una cosplayer y además que sea de un tipo hecho y por así decirlo fanservice claramente meter este tipo de cosas de por medio encima en un anime de recuentos de la vida con una protagonista tan destacable es como poner un combo perfecto es decir el fanservice de normal está para apoyar un anime para que llame más la atención pero en este anime no hace falta pero es que encima si lo pones como extra esto hace que como que destaque mucho más ¿no? porque tienes más interés en la protagonista ya que encima el fanservice viene completamente de ella por esto hace que sea mucho más destacable de lo que estamos acostumbrados entonces claramente la gente dirá Victor Uch este anime está siendo uno de los mejores de la temporada si sois sinceros tengo que deciros de que no es uno de los mejores animes de la temporada sino que finalmente es el mejor anime de la temporada y diréis Victor Uch está Kimetsu no Yaiba está Sengeki es una locura pero no lo supera tengo que deciros chicos de que estadísticamente por fama claramente no lo supera las cosas como son claramente la gente está más viendo Kimetsu no Yaiba y Sengeki no Kyojin básicamente que el de Sonobisuke pero comparado con ellos este está siendo incluso mucho más famoso que ellos dos y diréis ¿cómo es esto posible? os informo vale de que el título es Sonobisuke lo ha vuelto a hacer porque no es la primera vez que termina destacando tanto antes de que tuviera anime el manga ya era muy conocido de hecho en muy poco tiempo ha alcanzado una locura de millones de ventas de manga y este pues al poco tiempo ha tenido su anime cosa que esto es un increíble milagro de normal que sin anime llegues a tantísimas ventas literalmente que es algo lo cual no está nadie acostumbrado de normal pues bueno llegas a medio millón con suerte a un millón pero cuando llevas bastante tiempo publicando tu manga pero es que Sonobisuke lleva muy poco tiempo y ha alcanzado una locura de ventas por lo cual finalmente lo hizo con el manga y lo ha vuelto a hacer con el anime ha hecho que sea increíblemente destacable hemos podido ver como Sonobisuke sobre todo en el anime está siendo lo más comentado lo más hablado lo más dirigido eso es a lo que me estoy refiriendo que sí que Shingeki y Kimetsu pueden ser los animes más famosos de la temporada pero el más destacado y el más apoyado y sobre todo el más en plan por así decirlo comentado o dirigido hacia esto como queréis decirlo podéis usar las palabras que queráis está siendo Sonobisuke te vas a TikTok todo está reventado de amigos de ellas de reseñas de ellas te vas a Instagram a Twitter todo son ilustraciones de ella de la protagonista todo o sea la gente cuando habla de algo siempre está hablando de este cuando hay un nuevo capítulo de Sonobisuke todo el mundo antes habla cuando acaba siguen hablando es decir está siendo más hablado más apoyado y más comentado Sonobisuke que Kimetsu no Uyaiva o Shingeki que Kimetsu no Uyaiva se volvió tendencia por ejemplo en Twitter cuando ocurrió el anterior capítulo cosa que es normal porque fue espectacular pero Kimetsu no Uyaiva de momento también van destacando cosas pero no al nivel tan global como lo está haciendo Sonobisuke que está en todos los lados y lo único que ves es Sonobisuke o sea por donde vaya por donde escuche solo escucho Sonobisuke eso es lo que de verdad hace que un anime esté de verdad destacando y no sea pues claramente por toda su reputación que tiene anteriormente por ese motivo yo creo que sinceramente el más destacado de todos en esta temporada en base a mi experiencia y en mi opinión está siendo ahora mismo Sonobisuke porque en general está siendo lo más hablado por ese motivo entonces la verdad que sinceramente es muy merecido porque la animación de Clubsburg está siendo una locura más la historia y todo está siendo espectacular y tiene pinta de que esto cada vez va a ir a mejorar mucho más porque de verdad que esto no ha hecho más que comenzar así que claramente tendremos un sentimiento de que seguramente dentro de poco tiempo nos vayan a decir más acerca de la segunda temporada de este anime que yo igualmente estaré muy atento en mi canal para que así pues nada más este finalice poder daros aunque sea una información relativa acerca de este con el cual siempre os recomendaré un montón de suscribiros al canal y activar la campanita para saber más noticias acerca de Sonobisuke sino de cualquier otro anime sinceramente chicos estamos ante un anime que puede ser muy destacable y que sobre todo pues puede venir para quedarse porque de verdad es espectacular y sobre todo pues en el género de las waifus que sabemos que esta ya se va a mantener siempre por los primeros puestos sobre todo también porque como quería mencionar a lo anteriormente citado también está siendo este el anime más destacado de la temporada porque si vas si buscas el ranking de los mangas más vendidos actualmente Sonobisuke está en el puesto número 1 en el puesto número 2 está Komisan en el puesto número 3 está otro anime que no me acuerdo muy bien como se mencionaba y luego en el puesto 4, 5, 6 y 7 están todos repletos de Sonobisuke por ese motivo si quitas el puesto número 2 que está Komisan el capítulo 20 creo que es el tomo 24 y luego aparte está también otro que es otro manga de otro anime todo lo demás es Sonobisuke ya sea el tomo 1, 2, 3, 4 están todos los tomos en el top de lo más vendido que hay actualmente por ese motivo tengo que mencionaros de que claramente Sonobisuke está siendo lo más popular de la actualidad porque ya sea en aspecto de ventas de mangas que es claramente el objetivo del anime y en general de hablar está siendo lo más destacado por ese motivo podríamos decir de que Sonobisuke finalmente lo ha vuelto a hacer lo hizo con el manga para destacar mucho y lo ha hecho también con el anime veremos con qué más nos termina sorprendiendo por lo cual si quieren más vídeos de este ya sabéis suscríbete al canal y activa la campanita espero que os haya gustado el vídeo chicos y nos vemos en el siguiente hasta luego un saludo un saludo un saludo